Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal curiosidades de famosos El día de hoy le traemos un video sobre la gran noticia que reveló la revista OK sobre la ex integrante de Yorkshire, Marnie Simpson y su pareja called Casey Covey Johnson Como sabemos, OK es una revista británica que se especializa principalmente en noticias reales y de celebridades El día lunes 29 de abril se reveló la feliz noticia de que ambos están esperando a su primer hijo junto con una sesión de fotos exclusiva Es una buena amiga, es lo más divertido de siempre Shock, she's come through, look at the balloon Wow, congratulations Thanks Antonio, picked a good picture as well También confesó que espera que sea un niño, ya que en su familia todas son chicas Estoy muy nerviosa, ni siquiera puedo hablar de eso Me asusto mucho, me aseguraré de tener un poco de brillo de labios y delineador de ojos No quiero ser un desastre, dijo Marnie Mientras tanto Casey dijo, no creo que esté listo hasta que suceda Pero estamos muy emocionados, se siente increíble La pareja se conoció hace dos años y medio en el programa de cita Single AF Y ahora se encuentran muy emocionados con la llegada de su bebé El martes 30 de abril, Marnie nos sorprendió con una foto que compartió en Instagram Luciendo hermosa en su nueva etapa de embarazo Ella agregó Sintiéndome bastante embarazada en este momento Pero absolutamente amando a la peluca de reina de hielo Y revelando que cuenta ya con 4 meses de embarazo El jueves 2 de mayo, Casey compartió en su Instagram la imagen de una ecografía de su bebé Con un mensaje de bienvenida Hey, let me see that I'll follow you Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Y estaremos al pendiente con más noticias sobre Marnie Simpson y su bebé Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones Cuando subamos un nuevo video y darle like Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!